El Senado también ratificó por unanimidad los nombramientos de Mauricio Escanero y Edmundo Font como embajadores de México, uno en Israel y el otro en Malasia, así como la designación de Pablo Macedo como consul general en Hong Kong, República Popular de China. Escanero y Macedo rindieron protesta vía plataforma digital, mientras que Font lo hizo presencialmente ante la mesa directiva en el recinto senatorial. Previamente, al fundamentar los nombramientos, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara, Héctor Vasconcelos, subrayó la experiencia de los tres diplomáticos en el Servicio Exterior Mexicano, así como la relevancia estratégica de las representaciones asignadas. Pidió por ello el voto unánime de los senadores para ratificar las designaciones.